El rector de la Universidad del Magdalena y el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana dieron los primeros pasos sobre el terreno donde se podría construir un comando de atención inmediata, el cual, luego de entregar los predios, quedaría por fuera del campus. Dentro de los CAI que se proyectan construir en Santa Marta, se espera que este sea el primero a tener en cuenta para este año. De ser viable, la Alma Mater cedería el espacio a título gratuito. Para construir un CAI de policía en la nueva visión que tiene el señor presidente de estos espacios como espacios de articulación con la comunidad, de trabajo con los jóvenes, pero sobre todo de crear entornos seguros, dado la influencia que tiene la universidad en esta zona aledaña, pues creemos y agradecemos la gestión del alcalde, del general Salamanca y aquí del coronel Verdugo. Estamos avanzando para que sigamos desarrollando esta gran estrategia de seguridad que tiene que ver con infraestructura, con crecimiento, para dar una cobertura a esta comunidad estudiantil y por supuesto también a las comunidades que están alrededor de la universidad. Uni Magdalena y el gobierno distrital siguen trabajando de la mano en el marco de la gran alianza que firmaron. Ahora se busca hacer realidad el anhelo de reforzar la seguridad que por años ha pedido la comunidad académica y residente en los sectores aledaños a la institución. Una iniciativa piloto y pionera a nivel nacional de cómo se articulan esfuerzos entre la fuerza pública, en este caso la policía, donde también hay jóvenes que puedan cumplir sus sueños de brindar seguridad, trabajar de la mano con los jóvenes y con la comunidad, pero también formarse. Qué bonito sería que muchos de estos jóvenes que presten su servicio cuiden el entorno de la universidad, cuiden a nuestros jóvenes, cuiden los bienes, el patrimonio de los ciudadanos, terminen su servicio y vayan a recibir sus clases o viceversa. Vamos a generar acciones contra la delincuencia, iniciativas que nos van a fortalecer y tener mejores condiciones de seguridad en este sector tan importante de la ciudad. Como hemos dicho siempre desde el día que lanzamos la campaña, todos contemos por Santa Marta. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.